Esa carita que tienes y ese culito que mueve Oh, estoy esperando pa'l viernes que me dijiste que viene Oh, no, siento que tú eres mi amor Y si tú no vienes yo estoy desesperado Oh, oh, mami estoy desesperado Llegale, 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 desesperado Oh, oh, mami estoy desesperado Llegale mami que es viernes, mami que es viernes Entrega porque te retienes, si te presumo en las redes Te tiro un llamado y paso en breve, un niño jele No puedo esperarte y sin sueños te vienes Encima de mí, ya te desvestí, todita pa' mí ¿Y qué? ¿Y qué pasará? Cuando te encuentres frente de mí ¿Y qué pasará? ¿Qué, qué, qué? ¿Y qué pasará? Cuando me extrañes lejos de mí ¿Y qué pasará? ¿Qué, qué, qué? Amándonos, queriéndonos Este fuego lo prendimos entre tú y yo Solo los dos, mirándonos Perdiendo la emoción del tiempo Se pasan las horas Quemando un fuego lento Sin ti, baby, solo estoy Desesperado Oh, oh, mami estoy desesperado Llegale, llegale, llegale Desesperado Oh, oh, mami estoy desesperado Llegale, mami, que es viernes Oh, 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 oh Es el alma, hey Oh, oh, yeah Once, seis, siete Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.